¿Qué tal, mister? Buenas noches. Ya conociendo el parte médico de Naveda, ¿qué sensaciones les deja a ustedes? ¿Cómo está el resto del grupo ante la noticia de la baja y de la cirugía inevitable de tu jugador? Estamos tristes, evidentemente. En Naveda se estaba entrenando muy bien, entró hoy a cumplir un rol importante. Es un jugador muy joven que debutó apenas el semestre pasado, que se está afianzando y que está compitiendo mano a mano con jugadores más maduros que él. Y es una pena, ¿no? Muy temprano en el partido, pero bueno, estos son gajes del oficio. No hubo ninguna mala voluntad de nadie, es simplemente una cuestión del juego. Y le deseamos una muy pronta recuperación y ya estaremos todos con él. Grupo médico, fisioterapeutas, para apoyarlo en su recuperación. Le mandamos un fuerte abrazo a él, a su familia. Y ¿qué te puedo decir? Que en el fútbol hay que levantarse rápido y seguir adelante. Gracias. Siguiente pregunta, Bolavit. Gracias, Ana. Santiago, buenas noches. Alejandro Alfaro para Bolavit. Comentabas ayer que con los jugadores que tienen buscan encontrarle soluciones a lo que requiere el equipo, a las áreas de oportunidad. Hoy modificas de inicio con la entrada de Naveda, probaste con Lainez por derecha, con Reyes por izquierda, Reyes con mucha movilidad, apareciendo incluso en el área. ¿Encuentras esas soluciones, al menos en el partido de hoy, pensando en lo que viene? Porque es una agenda muy apretada. ¿Encontrar soluciones con los jugadores que tienes disponibles? Bueno, la idea siempre es esa, ¿no? Encontrar soluciones partido a partido. Y cada uno es distinto y cada uno presenta sus propias dificultades. El de hoy, por supuesto, no esperábamos otra cosa que que fuera igual de duro, ¿no? El primer tiempo durísimo. Es un equipo muy bien trabajado a nivel táctico, Puebla, que hizo un semestre espectacular el semestre pasado. Y que sabíamos que íbamos a tener que trabajar para tratar de quebrarlo, ¿no? Y tuvimos algunas pérdidas por dentro en el principio del partido que nos pudieron costar una desventaja, ¿no? Y, sin embargo, superamos esa primera parte del partido, supimos interpretarlo mejor luego, y el segundo tiempo realmente fue muy bueno. Hicimos un muy buen segundo tiempo, en general. Tanto cuando estaba Mauro por derecha, como cuando entró Leo luego, como cuando pasamos a línea de cinco. Gracias. Siguiente pregunta, ESPN. Gracias, profesor. Ricardo Cariño, de ESPN. Preguntarle, después de este triunfo, y pensando en lo que viene a futuro en los próximos partidos, ¿qué plan tiene con los jugadores que se integran a partir de mañana provenientes de Tokio? ¿Van a recibir días de descanso o se van a integrar rápido a entrenar? Gracias. Hola. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Buenas noches. Nosotros tenemos un compromiso el día jueves por la Conca Champions, que es una semifinal, una semifinal continental. Hemos hecho un gran esfuerzo para llegar a esta semifinal, y por supuesto que tenemos grandes expectativas en nosotros y en lo que tenemos que pelear. Los jugadores olímpicos, de los que estamos muy orgullosos, pertenecen a este plantel, que ha hecho un gran esfuerzo, solventando sus ausencias durante todo este tiempo. y ahora los esperamos con alegría, por supuesto, pero con el máximo de concentración y el máximo de dedicación al Club América. Nosotros, el América tiene una semifinal, y el América espera que ellos lleguen y se pongan a disposición, no solamente los hinchas, sino yo, los dirigentes y sus propios compañeros, que vengan y que nos aporten su calidad, su alegría, su entrega y su compromiso. Gracias, siguiente pregunta, Multimedia. Gracias. Buenas, Santiago. Preguntarle justamente con la cuestión de la agenda apretada, con la lesión de Santiago Naveda, ¿qué tanto afecta a los planes que ya tenía usted con respecto a poder derrotar ciertos jugadores en el mediocampo con esta lesión? Gracias. Bueno, evidentemente tenemos un jugador menos, ¿no? A Santiago, y bueno, esperamos que Chucho también se recupere pronto, vaya tomando ritmo, ha estado compitiéndose hoy por segunda vez, ha jugado con su 20, para poder también estar disponible. Evidentemente, la ausencia de Santiago, pues, nos deja solo con un jugador específico en el puesto de pivote. Pero tendremos que hacer esfuerzos entre todos para suplirlo, igual que hemos suplido hasta ahora la ausencia de Viñas, por ejemplo, o la de Benedetti, o la de los jugadores que estaban en los Juegos Olímpicos. Gracias. Última pregunta, Fox Sports. Gracias, buenas noches, Santiago. David Espinosa de Fox Sports. Con este tema de Santiago y justamente lo que acabas de mencionar, con lo que mencionabas ayer de la posibilidad o quizás la necesidad de cierta forma de un jugador, mencionabas por ese costado de la derecha, y con la necesidad de también poblar a lo mejor el medio campo, ¿buscarías también o pedirías que se buscara la incorporación de algún otro elemento? ¿O con los elementos que están, buscarías suplir esta ausencia de Santiago? El mercado está abierto y mientras el mercado esté abierto, es difícil decir que las plantillas están cerradas, pero no hablo de posiciones específicas. Entonces, una vez que el mercado cierre, pues, podemos decir que esta sería la plantilla definitiva. Lo que yo sí te puedo decir es que estoy muy orgulloso y muy contento del esfuerzo que han hecho los jugadores. Desde el primer día de la pretemporada, en los cuatro partidos amistosos que hemos disputado en pretemporada, hemos disputado con muchísima seriedad, como si fueran oficiales, y en los tres partidos que llevamos hasta ahora de liga. Eso también es importante.